Y la verdad que trabajar con las 18 participantes, con mi distrito, obviamente, apoyar muchísimo a los agricultores, que gracias a ellos tenemos esta vendimia, e incentivar el cuidado del agua, como dijo Juliana, obviamente, que es muy importante, y nada más. Con el tiempo van a ir surgiendo más planes. Jamás imaginé este puesto, la verdad que yo ya había ganado siendo reina de mi distrito, Cañada Seca, soy de ahí, de Salto de las Rosas, así que yo ya estaba feliz. Sí, la verdad que la primera vez que venimos, mi esposa es mendocina, de San Rafael, yo soy uruguayo, vivo en Entre Ríos, y la verdad que para mí es una experiencia nueva, porque es la primera vez que podemos compartir esto. Así que estamos queriendo sacar la entrada para poder ver este hermoso espectáculo. Yo vine cuando era pequeña, 5 años, después fuimos a vivir a Entre Ríos y ahora estamos paseando, y recordé eso, así que vamos a aprovechar y disfrutar. Una experiencia nueva, de Uruguay, de Artigas, de Artigas. Nací en Montevideo, me querí en Canelones, así que bueno, esta es la primera oportunidad que tengo de entrar a esta hermosa fiesta, ¿no? De Negros.